Bien, aquí estamos entonces iniciando la transmisión del día de hoy de Cine para Crecer. Vamos a otra vez a encontrarnos como todos los martes para hablar de cine. Vamos a hablar de cine desde otra óptica, hablar de cine desde la óptica de una posibilidad de crecer, de fortalecernos, de ser mejores personas. El cine no solamente es entretenimiento, que lo es y mucho, y es totalmente válido que vayamos al cine para entretenernos. Es nada más agradable que un domingo estar echado en el sofá o en la cama viendo una película de esas que no nos hacen pensar mucho. Viendo una, no sé, una película de Jean-Claude Van Damme o una película de, bueno, tampoco hay que llegar a extremos, ¿no? Pero es una de esas películas que no son para pensar mucho y simplemente para pasar el rato. Ver una película de los Avengers, de Thor o de Capitán América es muy agradable. Pero también el cine tiene otra faceta. El cine tiene también esa faceta de arte, esa faceta de exploración del alma humana, de los conflictos humanos, de nuestras miserias, de nuestras grandezas. Y en ese sentido también es una posibilidad extraordinaria. Y este espacio Cine para Crecer se ha creado para eso, para hablar sobre esa faceta del cine. Y hoy vamos a hablar de una película extraordinaria, una de mis películas preferidas que ya tiene muchísimos años y por eso quería traerla para conversar. Es una película, imagínense, de 1977. Estamos hablando de 77, 87, 97, 2007, treinta y tantos años ya tiene esta película. Fue una película que marcó un momento, un momento determinado de exploración. Fue dirigida por un director muy interesante, Herbert Ross, que ya le hablé de ello. De él en una oportunidad cuando conversamos de la película Bagnolia de Acero, que también fue dirigida por este interesante especialista. A mí particularmente me gusta mucho Herbert Ross, porque es un director que, si bien no nos ha dado películas extraordinariamente profundas, ni se ha metido en terrenos escabrosos, sin embargo nos ha ofrecido cintas que se mueven muy bien entre la película ligera y la película profunda. Y ese umbral, eso a veces es difícil de mantener. En algunas oportunidades tenemos directoras que trabajan temas extremadamente duros, muy, muy, muy duros. Y tenemos directores que son extremadamente ligeros. Entonces Herbert Ross, en mi opinión, se maneja entre estos dos extremos, logrando cosas muy interesantes. Y por lo tanto me gusta, porque es un director que puede ser para todos los gustos. Una persona que quiera simplemente entretenerse y pasar un buen momento, puede ver una película de Herbert Ross. Y una persona que quiera ir un poco más allá, que quiera profundizar más, también puede ver una película de este director. Entonces, para mí es una virtud muy interesante. Momento de decisión es una película que mantuvo durante mucho tiempo un récord. Fue la película con más cantidad de nominaciones al Oscar sin ganar ningún Oscar. Fue nominada a 11 Oscars de la Academia y no obtuvo ninguno. Es una de esas cosas que son realmente sorprendentes. No, va a compartir este... Muchos años después, pues perdería ese récord, o mejor dicho, lo compartiría con otra película que definitivamente sí fue una, en mi opinión, una gran desgracia y una gran injusticia. De esas grandes que ocurren en Hollywood. Muchísimas, por cierto. Más de las que deberían. Sí, si bien es cierto que en esta película Momento de decisión estoy totalmente de acuerdo con que haya perdido todos los Oscar al confronto nominada. Eso no le quita la magnífica película que es, pero bueno, había películas que considero en exteriormente, pues terrible con decoración, nada más y nada menos que con color púrpura. Color púrpura también fue una película nominada a 11 Oscars de la Academia, de la cual eso no obtuvo ninguno. Y en mi opinión, debió haber ganado de esos 11 por lo menos 5. Entre ellos, mejor director para Steven Spielberg y definitivamente mejor actriz principal para Guppy Goldberg. No había quien superara a Guppy Goldberg en esa actuación. Yo creo particularmente que Color púrpura es una de esas películas que demuestran el lamentable racismo que sí hubo definitivamente y sigue habiendo en Hollywood. Pero bueno, son esos momentos terribles, lo cual es mejor no acordarse mucho. Momento de decisión, pues, fue nominada, como le decía, a 11 premios. Entre ellos, mejor director, mejor actriz. Y aquí también hay algo interesante porque fueron las dos actrices principales que comparten la audios de esta película, ambas fueron nominadas al Oscar. Que fue Shirley MacLaine y Anne Bancroft en una contienda de actuación muy interesante que, en mi opinión, definitivamente ganó Anne Bancroft. Vamos a hablar un poco entonces de estas dos actrices. Shirley MacLaine, bueno, ¿quién no conoce a Shirley MacLaine? Conocida básicamente por todos, una actriz muy dúctil, que ha sido capaz de hacer comedia, que ha sido capaz de hacer drama. Además, ha sido capaz de hacer musicales, porque también fue una gran bailarina. De hecho, fue la protagonista de Swift Charity, esa gran película, que marcó definitivamente una época y una manera de hacer musicales dirigida, nada más y nada menos que por el grandioso Bob Fawcett, que todos recordarán que ganó el Oscar como mejor director al dirigir a Liza Minnelli, que también obtuvo el Oscar por esa película, y hizo un montaje tan interesante, una nueva manera de producir un musical. Bien, en ese sentido, Shirley MacLaine es una actriz que siempre da la talla, siempre es una actriz que nos deja bien parados, es una actriz que es muy dúctil, ha tenido papeles memorables, como el papel, por ejemplo, que hizo, en mi opinión, una de sus mejores actuaciones, fue Manso Sapska. Fue cinco veces nominado al Oscar y al fin lo obtuvo por la película La falsa del cariño, en 1983. Un Oscar merecido, en mi opinión, sí, un Oscar merecido. Entonces, es un papel dramático muy interesante y muy duro, y deja tal vez una de las escenas más fuertes del cine, aquella famosa escena cuando va a ver a la hija en la clínica. Sin embargo, particularmente, no es una de mis actrices preferidas. Ha tenido papeles que me han encantado, como el que hace, por ejemplo, en Manuela de Acero, el que hace, como les decía, el Sweet Charity, pero no es una de mis actrices preferidas, definitivamente. Muy conocida por su tema y su rollo como el tema de la reencarnación. Ha escrito libros sobre ese tema, ha hecho documentales sobre ese tema, y creo que está un poco tocada en ese sentido. Hermana de Warren Beatty, pues, para más señales. Pero, en mi opinión, creo que quien tiene la fuerza en esta película es Anne Bancroft. Y Anne Bancroft, sí, particularmente, es una actriz que a mí me encanta toda la vida, me ha gustado, me parece que es una actriz extraordinaria. Ha hecho prácticamente de todo. Un gran crítico de cine, René Jordán, en una oportunidad, dijo que Anne Bancroft tenía una de las diez actuaciones más grandes de la historia del cine, dijo René Jordán, con la famosa película Ana de los Milagros, que fue la película que le dio su primer Oscar, y muy interesante cuando estaba comenzando su carrera. Todo el mundo va a recordar a Anne Bancroft, especialmente por haber hecho la inolvidable señora Robinson, de esa maravillosa película del graduado, que también lanzará la fama a Dustin Hoffman. Nominada loca por esa película, no lo ganó, creo que lo merecía, pero definitivamente una actriz, una actriz excepcional. Aquí, en momentos de decisión, tiene un papel muy difícil, pero extraordinariamente convincente. Yo creo que desde 1962, gana su Oscar por ganar en los milagros, posteriormente, pues, desarrolló una carrera, si no me falla, se fue una de las grandes del cine. Ha hecho papeles que a mí particularmente me han encantado, muchos de los cuales, lamentablemente, muy poca gente conoce. Como el caso, por ejemplo, de la película Buenas Noches Madre, esa extraordinaria cinta basada en una obra de teatro, donde está maravillosa, pues, definitivamente está maravillosa. Y uno de los papeles que a mí particularmente me ha gustado muchísimo, que es la película Agnes de Dios y Agnes de Dios, que definitivamente la tienen que ver, porque es uno de los duelos de actuaciones más grandes que hay. Anne Bancroft, Jane Fonda y Mectile. Las tres están definitivamente maravillosas. Anne Bancroft fue nominada al Oscar junto con Jane Fonda por este papel, y Mectile también fue nominada al Oscar en la secundaria, y le robaron el Oscar en aquella oportunidad. Se lo quitó en Erika y Houston, por el honor de los Prissy, porque su papá estaba enfermo y la había dirigido en esa película, y por eso se lo dieron. Pero definitivamente no merecía mentir. Así que busquen por allí también esa cinta Agnes de Dios. Y por favor, busquen también Cabaret, la que les hablaba de Bob Fowles, con la que ganó el Oscar este gran coreógrafo y director, como el mejor director, y Liza Minnelli como la mejor actriz. En esta película también está presente, cosa anecdótica, Mikhail Baryshnikov. Es el momento de decisión de una película que se desarrolla en el mundo del ballet. Mikhail Baryshnikov, en mi opinión, y de muchos críticos, el bailarín más grande de la historia, y que me perdone Rudolf Nureyev, pero creo que es la verdad. Tiene un papel secundario muy interesante, lo nominaron al Oscar como mejor actor. No sé por qué, porque definitivamente lo que hace es bailar, y él es bailarín. O sea, no logro entender por qué Carrizzo lo nominaron al Oscar, pero son cosas extrañas que pasan en la vida. Pero está presente, y le da muchísima luminosidad a la cinta, su presencia en esta película. ¿De qué trata Momento de Decisión? Y que se va a llamar en inglés The Turning Point, que también es muy interesante el nombre. La película narra la historia de dos amigas, Didi, que es interpretada por Shirley MacLaine, y Emma, que es interpretada por Anne Bancroft. Estas dos bailarinas pertenecían a la misma compañía de ballet, de Nueva York. Grandes compañeras, y estaban enseñando las dos en un momento determinado para el mismo papel, para interpretar a Ana Karenina. Eran bailarinas principales, pero eran bailarinas talentosas, y este papel las iba a convertir en bailarina principal. Didi queda embarazada de su novio, también bailarín, y eso hace que no pueda aceptar el papel, y el papel se lo dan a Emma. Y esa interpretación la catapulta a la fama, se convierte en una bailarina súper famosa, primera estrella de la compañía. Didi se casa, se va de Nueva York a un pueblo, y allí monta una academia de ballet. Tiene tres hijos, y su hija mayor, que fue la hija por la cual dejó la carrera, se ha convertido en una bailarina con mucho futuro. Años después, se encuentran ambas porque la compañía va a dar una gira y pasa por el pueblo donde vive Didi, y se vuelven a encontrar. Felices por, porque son, como les decía, muy buenas amigas. Emma ve bailar a la hija de Didi, y le dice que, le parece que es bueno que vaya a la ciudad, y se integre a la compañía, porque le ve muchísimo talento, y eso hace que la madre la acompañe. Y en ese momento comienzan a salir los reconcopios del pasado. Emma le envidia a Didi el hecho de tener una familia cuando ella sabe, por la decisión que tomó, que no la va a poder tener ya una mujer mayor que lo dejó con todo por su carrera. Una carrera que además ya está en continuar en el ballet, y que ya a estas alturas pues no le queda nada más que sus dos perros. Y bueno, le envidia a la otra, a la familia que tiene. Y Didi le envidia a Emma el hecho de la fama que tuvo, el reconocimiento que tuvo, y que ella no pudo tener por haber quedado embarazada. Entonces las dos envidian. La vida que la otra tuvo. Y es lo interesante de la película. Esto hace que comiencen los rencores, comiencen los reconcomios, comiencen las envidias, comiencen los problemas hasta que las dos se enfrentan. Didi le critica a Emma en aquella famosa escena de la gala de la compañía cuando las dos están en la barra. Ya le han anunciado a Emma que no va a ser primera figura próximamente y que se va a tener que dedicar a producir ballet. Y bueno, está deprimida. Y la otra siente que esta le quiere robar a la hija. Entonces comienzan a sacarse los trapitos sucios. Didi le dice que ella le aconsejó que no abortara cuando se dio cuenta que estaba embarazada. Le aconsejó que no abortara porque le dijo que se abortaba iba a perder a su novio y luego se convirtió en su esposo y que lo había hecho pues para ganarse el papel. Y Emma le dice que no, que ella se embarazó para probar que su novio no era gay como era muy común pensar en la época de los bailarines y que por esa razón se embarazó y que además fue el pretexto perfecto para abandonar el papel porque sabía que no era suficientemente buena. Así que las dos se ponen a discutir se van para la azotea se caen a carterazos ambas pero bueno se dan cuenta que ya son mujeres mayores y que es una tontería entonces se sientan a reírse. Y aquí ocurre quizás la parte más maravillosa de la película. Cuando Emma suspira y le dice a Didi mira no sé qué te pude haber dicho en aquel momento pero te pude haber dicho cualquier cosa porque yo necesitaba ese papel yo lo necesitaba para mí y tú eras muy buena y me amenazabas. Y entonces la otra también suspira y le dice en tanto tiempo solamente quería que me dijera eso. Y allí pues se vuelven a abrazar y se reconcilian y se dan cuenta pues que el pasado definitivamente hay que dejarlo atrás y que cada uno tomó sus decisiones y tienen que vivir con eso. La película termina en una escena maravillosa cuando las dos juntas están viendo a la hija de Didi ensayar en el escenario después del éxito que tuvo en el aniversario de la compañía y Didi le dice a la amiga dime un sentimiento y ella le dice envidia tiene todo el mundo por delante. Ahí la película culpina. Momento de decisión es una película muy hermosa y es una película que en mi opinión nos va a dejar una extraordinaria enseñanza que tiene que ver con aprender a dejar el pasado atrás y aprender a reconciliarnos con nuestras decisiones. Programación no lingüística tiene una presuposición que a mí me ha gustado muchísimo y desde que la escuché cuando me formé en PNL estoy hablando del año 2000 2006 se ha quedado en mi repertorio de vida y la utilizo constantemente y la recomiendo constantemente. Esa presuposición dice las personas hacen la mejor elección posible para ellas en ese momento y yo estoy plenamente de acuerdo con ese tema PNL plantea que la decisión que tomaste en un momento la tomaste pensando que era la mejor decisión porque si en algún momento hubieses creído que no era pues no la habrías tomado. Años después tal vez con la experiencia ganada del tiempo vivido lo aprendido etcétera etcétera mirando hacia atrás a veces te das cuenta que tal vez no fue la mejor decisión pero eso no le quita el hecho de que en su momento haya sido la mejor decisión entonces para los seres humanos es una tal vez un deseo antropológico la idea de volver al pasado a todos nosotros absolutamente nos ha pasado en algún momento que hemos dicho si yo no hubiera hecho eso o si yo hubiera hecho eso a todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos ha aplicado el deseo de tener el poder de regresar al pasado y cambiar una decisión que tomamos que desde el presente desde la experiencia ganada pues lo lo vemos y lo descubrimos con un error eso es natural y es importante ahora infantil que tenemos y sabemos que no lo podemos hacer por lo tanto lo único que nos queda es respirar profundo y reconciliarnos con el pasado darnos cuenta de que la decisión que tomamos en un momento fue muy errónea que haya sido era la decisión que tomamos pensando que estábamos haciendo lo mejor y que la persona en quien éramos en aquel momento pues tomó su decisión en función de lo que sabía y a lo que conocía listo usted les dice que una de las cosas que necesitamos inevitablemente para poder decidir es información pero lamentablemente nunca la tenemos toda no dominamos el futuro no somos dueños del futuro no sabemos cómo van a cambiar las cosas no somos dueños de lo que va a pasar así que lo único que nos queda en este mundo es respirar profundo y tomar las decisiones que tenemos que tomar esperando que con la información que tenemos sea la mejor decisión pero sin embargo el ser humano es un sujeto lleno de certezas en el libro que próximamente va a salir y en el libro que mi socio y yo Lenín escribimos vivir a medias cuando el crecimiento personal nos ayuda a crecer y el próximo libro que voy a sacar Dios mediante que se llama el grupo eludo nueve lecciones caninas para ser más humanos yo recalco mucho este tema de que el ser humano es un ser necesitado de certezas pero que vive en la incertidumbre y esta contradicción aparentemente nos plantea un grave problema y es el problema de que somos seres que tenemos que decidir constantemente tenemos que tomar decisiones todos los días y moviéndonos dentro de la incertidumbre dentro de no tener toda la información para poder decidir exactamente no poder ser adivinos para saber lo que va a ocurrir pero yo creo que esta precisamente es es la 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 el gran desafío cuando decidimos precisamente el no tener la certeza y esperar que la decisión que tomemos sea sea la mejor por eso momento de decisión es esa película que nos reconcilia con este tema y entonces ambas protagonistas se dan cuenta de que tomaron su decisión y deben vivir con eso y deben vivir con la consecuencia de esa decisión y que si bien es cierto que en el momento actual también miran hacia atrás con cierto tono de arrepentimiento eso no cambia lo que hicieron y por otro lado no somos adivinos para saber que habría pasado de haber tomado otra decisión estamos evaluando el presente desde una decisión en el pasado pero desde lo vivido hasta el presente pero es que sabemos y la física cuántica nos dice que el futuro cambia con cada decisión entonces realmente no podemos saber si de haber tomado otra decisión en el pasado las cosas habrían salido mejor quien sabe tal vez de haber tomado otra decisión en el pasado quizás las cosas habrían salido peor entonces sabe aprender a respirar profundo aprender a reconciliarnos con esa persona que hemos sido en nuestra historia aprender a mirarnos con ojos de misericordia para darnos cuenta que somos personas que lamentablemente pues cometemos errores pero que eso es lo que si te pones a ver nos hace humanos poder pasarle la mano a esa persona en el pasado que tomó esa decisión y mirarlo con ojos de bondad y reconciliarnos con esa persona y agradecerle por esa decisión que tomó que en su momento determinado pensó que era la mejor y seguir adelante seguir adelante no nos queda de otra y yo creo que esa es pues la gran la gran la gran paradoja de la vida la gran paradoja de la vida es precisamente movernos en esa incertidumbre sin saber si lo que hicimos si lo que estamos haciendo o si lo que vamos a hacer definitivamente es lo adecuado pero sabiendo que lo lo tenemos que hacer que no tenemos otra opción así que momento de decisión es una película que nos ayuda a mirar el pasado con con tranquilidad y aprender a a a reconocer en nuestros errores nuestra humanidad cuando nosotros somos capaces de ver la vida desde allí creo que ese ha sido uno de puede ser uno de los aprendizajes más grandes que podamos tener es terrible caminar hacia el futuro con la cargas del pasado o sea hace extremadamente pesado el camino no vale la pena definitivamente lo 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 mejor que podemos hacer es reconsigarlo con ese pasado que se convierte en la vida que hemos tenido agradecer la decisión que hemos tomado o las fallas que pudieron haber tenido y soltando ese ese fardo soltando esa carga seguir adelante seguir caminando haciendo siempre nuestro mejor esfuerzo así que pues les recomiendo que por favor busquen esta gran película para que se den un banquete de actuaciones si les gusta el ballet se den un banquete porque hay escena de ballet maravillosa me gusta mucho esta parte de esta película suspiren profundo y aprenden a mirarse a cada uno desde la misericordia y desde entender que pues tomaron su mejor decisión mirar el pasado con bondad y continuar caminando continuar caminando hacia ese hacia ese futuro confiando en que las decisiones que nos toquen tomar de aquí en adelante pues sean las mejores que pudiéramos tomar gracias entonces por acompañarme en este pequeño espacio de cine para crecer y bueno nos vemos en otra oportunidad para seguir hablando de cine para seguir compartiendo sobre cine y seguir recordando esas películas maravillosas que nos dejan tan profundas enseñanzas para ser cada día mejores personas en el fondo es lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer que pasen buenas noches para ser cada uno de nosotros y y y y y y Gracias.